En la vida democrática de los Estados Unidos, los senadores son muy importantes. Son dos senadores por cada estado. Y en la Florida hay una característica muy especial. Los dos senadores son del Partido Republicano. Rick Scott ya salió electo por su periodo de dos años y ahora viene por la repetición en la elección presidencial al mismo tiempo. Seguimos conversando con Rick Scott. Hablemos de Israel porque algunas veces parece que Washington estará en una situación compleja respecto a este tema. ¿Cree usted que Israel necesita mayor apoyo? Por supuesto, absolutamente. Lo que pasó ese día es terrible. Donde más de 1.200 personas fueron asesinadas, violadas, quemadas vivas, bebés fueron decapitados. Jamás necesita ser destruido. Así que lo que yo hago es tratar de que todos los americanos recuerden que no olviden. Tengo incluso la foto de un pequeño niño que se llama Ariel, que aún está cautivo por Hamas. También conocí a los papás de alguien que murió en manos de Hamas. Era de New Jersey, un americano. Era parte de la IDF y fue asesinado. Así que debemos ayudar a Israel. Debemos fortalecer la democracia en el Medio Oriente. Porque, por ejemplo, Irán quiere destruir a Israel. Quiere destruir su estilo de vida. Quiere asesinar a todos los judíos. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos. Israel no está pidiendo apoyo en el terreno. Está pidiendo apoyo financiero, equipo militar, para defender su libertad y destruir a Hamas, que es lo que deben hacer. Usted habla acerca de dos guerras. Y eso es correcto. Pero, no sé. Parece que la diplomacia está como... Estancada. Necesitamos un presidente con más diplomacia, con más capacidad de conversar. En el tema de los rusos, los ucranianos. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, creo que siempre es importante que tengamos conversaciones. Si no tenemos a un líder civil, en el caso del presidente, lo suficientemente fuerte para evitar que nuestros enemigos ejerzan acciones como estas, va a pasar. El presidente Biden es débil. Y esto llevó a la guerra ucraniana. Ahora nosotros también estamos siendo débiles como nación, haciendo que Irán asuma sus responsabilidades por lo que está haciendo. La debilidad de este presidente está incrementando estos problemas. Necesitamos un presidente fuerte que las personas y el mundo respete. Un presidente que no quiere ir a guerra, pero que sin embargo fortalezca nuestros servicios militares. ¿Cuál es el plan para la reelección? Bueno, en realidad he estrechado manos con unas 7000, 8000 personas en los últimos 14 años. He viajado. Sé que quieren una mejor economía, que quieren estar seguros, que quieren una fuerza militar fuerte, que quieren que el gobierno federal no interfiera en sus vidas, quieren bajar los impuestos, menos regulaciones, quieren personas que apoyen la democracia y el estilo de vida norteamericano. Así que trabajo en eso todos los días. Y aún trabajo con personas a las que les digo lo que estoy haciendo. Pero creo que como he estado entregado al trabajo, vamos a ganar en noviembre. ¿Cómo lucha usted contra un socialista como usted dice que es el otro candidato? Bueno, esto es lo que sabemos. El sueño americano no está construido en socialismo. Si el socialismo funcionara, no tendrías personas huyendo de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Yo no conozco personas, no he escuchado de personas que quieran emigrar a Cuba. Tal vez quisieran regresar cuando tengan una democracia. Las personas están escapando Cuba y Venezuela y Nicaragua porque quieren venir aquí. Así que mi oponente es un socialista. Ella quiere hacer lo que ha hecho Castro, Maduro y Ortega. Ella quiere que el gobierno dirija tu vida y tome todas las decisiones por ti. Eso no es algo bueno. No vas a tener un buen trabajo. El sistema de educación se va a desmantelar. Vas a vivir en un vecindario en muy mal estado. Muchas personas van a tener acceso a sistemas de salud en estos países. Así que sabemos que el socialismo solo conduce al fracaso. Finalmente, senador, ¿qué opina usted acerca de María Corina Machado? Bueno, lo primero que me preocupa es que mi corazón va con ella. Es una mujer muy valiente. Cuando hablé con ella, estaba muy inspirado. Que ella arriesgue su vida todos los días por la libertad y democracia de Venezuela. Yo he visitado Venezuela antes de que llegara Chávez, un país hermoso, lleno de gente bella. Sin embargo, muchas de estas personas se han ido a Venezuela, a Estados Unidos, a otros países, porque no hay oportunidades para ellos y sus hijos. Así que lo que yo voy a hacer es luchar por la libertad y democracia, en este caso de Venezuela, y en el... Mientras tanto, ayudaré a los venezolanos que están aquí en Florida, en el país. Y sé que a muchas personas les gustaría regresar, donde crecieron en Venezuela, si tuvieran la oportunidad de vivir en libertad y democracia. Yo siempre espero que esto pase, pero tenemos que luchar todos los días por ello. Sabemos que tenemos a un amigo en su persona y le deseamos lo mejor. Muchas gracias, senador. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!